Antioquia cerró sus competencias de atletismo de este 2013 con la realización de la carrera Cotrafa de 12,5 kilómetros. Veamos cómo les fue a los atletas colombianos en esta actividad de fin de año. La carrera Cotrafa se tomó 12 kilómetros de las calles entre Medellín y Bello para buscar los mejores atletas finalizando el año. Una carrera exigente por el terreno quebrado. Es un terreno muy duro porque de la terminal arriba Parque Juárez es muy fuerte, pero yo creo que la preparación que hago es muy buena. Pero ese terreno difícil fue la ventaja que sacó Diego para quedarse con otra victoria esta temporada. Donde se pueda sacar la diferencia hay que aprovechar, eso lo hice en la subida porque soy bueno para subir y me supe mantener. Colorado puso primero la meta, mientras en las mujeres había una buena pelea. Toda la competencia fue a la par con Leidy Tobón y Marcela Suárez. Ya después como en el kilómetro 9 creo yo que ya yo logré salir y salir victoriosa en esta competencia. Colorado y Coneo terminaron así un gran año para ellos en el que también villaron por el país en los Juegos Bolivarianos.